¡Hoo! Yo vengo de las cumbres, labradas por el viento Donde juguetea mi corazón, con las nubes del tiempo Allí nació este canto, de notas ancestrales Este es el pincu que quiere aflorar, en la piel de los hombres Huipalas que ondean con la brisa, presagio de encuentro con la libertad Aguerrido es mi pincu, pista de amor y furia Es una historia entre danza y ritual, de pueblos milenarios Ambiente festivo se vivirá, hasta caldear los aires Charango y Conjota resonarán, como un preludio fatal Pesadas fronteras recibirán, golpes de recio puyo Luego de la lucha, abrazo y paz, así es como es el pincu Huipalas que ondean con la brisa, presagio de un pincu con la libertad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!